Como la sombra de la memoria viva Vuelve al combate frontal Manuel Rodríguez Alto y duro como un rayo interminable En contra del mismo tirano inmemorial Vuelve encendiendo la guerra necesaria Trae en las manos el fuego que castiga Viene y va con sus milicias invisibles Para señalar que un hombre nuevo crecerá La patria está tan alta, Manuel la pondrá en pie Contregando la noche sin gloria Elevando al hombre hasta su historia Ayudando al pueblo esta victoria Con la ausencia de su dignidad Al frente patriótico Manuel Rodríguez Ven a conquistar con él La vida es para la paz Con el frente patriótico descubre la unidad Y al que divide hoy la historia enterrará A las milicias rodriguistas únete Porque esta vez la patria va a vencer Si un combatiente te pide el patria divino Si un rodriguista te tiene su caballo No pongas un candado en tu conciencia Y niegues tu mano a los pies en la calle Es un manuel que es tu hermano por la patria Para luchar con otros cada día Empuñando las armas que nos libertarán Porque la patria está tan alta, el frente lanzará Contregando la noche sin gloria Se levantando al hombre hasta su historia Saludando al pueblo en la victoria Con la ausencia de su dignidad Más que el patriótico Manuel Rodríguez ven A conquistar con él, la vida, el mal, la paz Por eso este patriótico descubre la humanidad Que al que vive hoy, la historia empezará A las filicias protestas un ejemplo Esta vez, la patria va a ser La patria va a ser